Esta misma semana podría estar sesionando el Comité de Salud Municipal ante la tercera oleada de contagios por COVID-19 para dictar las nuevas medidas sanitarias en establecimientos comerciales en la ciudad, los cuales operan al 75% de su capacidad y su horario que marca la licencia municipal. Así lo adelantó el director de inspección y vigilancia Martín Montes, quien adelantó es un hecho que se reducirán los aforos. Se realizará la sesión del Comité Municipal de Salud, en la que ya en el municipio se definirán las medidas que vamos a implementar. De entrada ya nos ha estado pidiendo la secretaria que comencemos ya a realizar operativos con la finalidad de concientizar a los negocios que desafortunadamente y ante esta inminente tercera ola de contagios, seguramente se van a volver a modificar las medidas y seguramente vamos a reducir aforos y horarios. Entonces ya los inspectores están informando a los negocios que prácticamente es un hecho que se van a modificar las medidas para que ya ellos vayan, ahora sí que estando conscientes de que en cualquier momento y una vez que se desahogue la sesión, se les notificaron las nuevas medidas. El funcionario municipal además señaló que han redoblado esfuerzos para concientizar a los dueños de comercios, bares, restaurantes y demás giros sobre una nueva reducción de aforo y medidas sanitarias. Tan solo en los últimos días se han visitado alrededor de 10.000 establecimientos comerciales, de los cuales la gran mayoría ha tomado bien las restricciones. No, mira, la realidad es que durante los recorridos del día, que se puede decir que son el turno matutino y vespertino, un tanto en los centros comerciales sí como que notábamos en algunos, no en todos, no quiero generalizar. En algunos sí se sentía como que ya estaban empezando a bajar la guardia, pero bueno, pues ahí con una recomendación han estado acatando las indicaciones. En los bares, por lo regular en las noches, en los recorridos que los compañeros han estado realizando recientemente, no me han reportado que se haya visto que haya bajado la guardia. La realidad es que ellos, desde un principio, y ante el comentario de que se les iba a dar la oportunidad, digo, a través del comité, las decisiones que se tomaron, de que se iban a relajar un poquito más las medidas en cuanto a que pudieran aumentar aforos, pero se les dejó muy claro que cuidaran mucho esos detalles para evitar justamente esta tercera ola. Pero pues desafortunadamente, mira, pues ya prácticamente está encima. Ya cada vez que nos mandan Secretaría de Salud los informes técnicos diarios, pues cada vez vemos que van aumentando más los números de contagiados. Martín Montes agregó que recientemente no se ha sancionado o multado a ningún establecimiento mercantil, solo se ha notificado a no bajar la guardia. Alberto Castillo en las imágenes, Amirani Gutiérrez, Noti 13.